¡Muy buenas! Espero que estéis disfrutando en vuestra casa. Hoy vamos a hacer un juego. Yo no voy a opinar, no. Esta vez sois vosotros quienes tenéis que opinar quién tiene razón. Yo me voy a aguantar, me va a costar, pero lo voy a conseguir. Bueno, a lo mejor al final opino algo, o no, ya veremos. En todo caso os voy a enseñar dos puntos de vista, dos opiniones de dos youtubers. Y vosotros tendréis que decidir quién de los youtubers os ha convencido. Yo no me voy a meter, básicamente, para que luego no se vaya la conversación con que si yo me meto, que si no sé qué meto. Creo que lo importante es el tema que se trata y no quiero que se desvíe para nada. Así que vamos a ello. Empezamos con el primer youtuber y su opinión sobre las máscaras. ¿Qué opina Infoblogger sobre llevar máscaras? Dentro. Pero a mí que una persona sana lleve una mascarilla, de verdad que no... Esto es un negocio. Mira, yo me quedo con las palabras de un médico que escuché al principio de todo esto, bueno, antes de que explotara todo esto, a principio de marzo, que dijo que llevar mascarilla no tenía ningún sentido para la población en general, a menos que tuvieras la certeza de que alguien te va a escupir en la cara. Porque es realmente la única forma de que te puedan contagiar. O alguien tose, un estornudo, una tos fuerte a una distancia de menos de dos metros y te llega la saliva a tu boca. O alguien contagiado, alguien contagiado, si tiene que ser contagiado. O alguien contagiado te está hablando aquí y te está llevando toda la baba. O ya está. Son las únicas formas que hay de que te pueda contagiar el coronavirus. Ahora que se ha descartado que lo de tocar objetos tampoco contagia. Porque realmente para que tú te puedas contagiar yendo por la calle se tiene que dar la circunstancia de que te cruces con una persona contagiada que vaya tosiendo sin parar por la calle y que tú cuando te cruces con ella estés con la boca abierta y te vengan las gotas de saliva de esa persona que está tosiendo. Esa posibilidad es mínima. O sea, prácticamente despreciable. De ahí el absurdo de tener que llevar mascarilla por la calle. Es que no tiene ningún sentido. En un espacio cerrado puedo entenderlo hasta cierto punto. Pero en la calle, como pretendían hacer o como han hecho incluso en algunos países. O sea, eso es un negocio. O sea, eso es que alguien se está llevando pasta por la venta de mascarillas. Muy bien, hasta aquí la opinión de Infoblogger que resumidamente dice que para que te contagies te tienen que escupir en la boca y que eso de que te tienes que poner la máscara como que no. Que es que hay alguien que quiere hacer dinero y por eso quiere que todo el mundo lleve la máscara. Ahora os voy a poner la opinión del Dr. Gaona, que también es youtuber, se ha hecho famoso últimamente siguiendo el coronavirus desde antes de que se dijera que era una pandemia y nos avisó de todo lo que se venía. En realidad el vídeo que yo hice el 1 de marzo avisando de que habría muchas muertes, etc. Fue gracias a seguir personas como Dr. Gaona que se informan de estudios, científicos, etc. Que por cierto yo les recomendé a Infoblogger que mirara sus vídeos. No estoy opinando aún, ¿eh? Me estoy aguantando, yo no digo a favor de quién estoy. Básicamente os voy a poner el vídeo del Dr. Gaona donde explica un estudio que han hecho en la revista médica de Lancet donde investigaron quién fue el paciente cero en Alemania. Y van explicando el paciente cómo fue contagiando a otras personas. Hasta que llega al número 5, al paciente 5 que aún no se había contagiado. ¿Y qué sucede? Eso es lo que sucede. El paciente 5, o el caso 5, que todavía no sabe que va a ser uno de los casos de este estudio, se encuentra en la cantina de la empresa. Y en un momento determinado, quizá para acentuar el sabor de la comida, se encuentra de espaldas al número 4 que está sentado justamente detrás suyo. Se da media vuelta y le dice, ¿me pasa la sal, por favor? Y ya está. Se convirtió, aunque pueda parecer mentira, en el caso número 5. Ese pequeño gesto, ese pequeño contacto, además confirmado justamente por la secuencia genómica, que era el mismo virus que el del caso 4, constituye, desde luego, desde mi punto de vista, un hito importante que subraya la contagiosidad de este virus. Y hasta aquí la opinión del doctor Gaona, que se basa en un estudio médico que han publicado la revista de Lancet, que básicamente dice que el virus es altamente contagioso, con el simple hecho de pedir, oye, ¿me pasas la sal? Toma, te paso también un virus así de bonito. Pero nada, la gente en España parece que está más de acuerdo con la opinión de Infoblogger, porque yo salgo a la calle y veo a la gente sin mascarilla. Como si esto fuera, ¡ja! Que hace buen tiempo, pues ya se ha ido el virus también de vacaciones. Entonces, me estoy aguantando, de verdad que intento no dar mi punto de vista, ¿eh? Entonces, ¿quién os ha convencido? Infoblogger, no tenéis que llevar máscara, o el doctor Gaona, mejor que llevéis la máscara, mejor que veáis con mucho cuidado, porque os puede contagiar este maldito virus. ¿Quién de los dos creéis que se basa con mayores argumentos? ¿Quién os ha convencido realmente? ¿Quién creéis que está siendo más responsable? ¿Infoblogger o doctor Gaona? Y digo lo de responsable porque, claro, uno que es comunicador, influencer, tanto como doctor Gaona, infoblogger, yo mismo, tenemos que ser responsables, que hay miles de personas que nos miran y que van a hacer cosas según lo que nosotros digamos. Aunque pueda ser muy de locos, porque ni Infoblogger ni yo tenemos ninguna preparación en este tema. Doctor Gaona sí. Vale, a ver, voy a opinar solo una cosa, no mucho, una cosita. Creo que eso de decir que lo de que quieren que las máscaras las lleven todos los ciudadanos, porque hay tema de dinero, no por un tema de salud, es como decir que el tema de las vacunas, que la gente se las ponga, es porque alguien quiere ganar dinero con las vacunas. Claro que hay gente que gana dinero, pero es que eso salva vidas. En fin, es lo único que voy a decir. El resto que pueda yo decir sobre llamar máscaras o no, ya lo dije en mi cuenta de Instagram. Que por cierto, Instagram intenta esconderla. Si tú pones Joan Planas separado, no sale. Si pones Joan Planas junto, luego sí. Alguna excepción hay, pero por norma general, tienes que poner Joan Planas junto. Ay, cómo me encanta la censura de Franco. Digo, de Franco no, ¿no? Estamos ya en el siglo XXI, ¿no? Ah, perdón. De Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pues eso que yo no voy a opinar del tema. No voy a decir quién me ha convencido más. ¿El Doctor Gaona o Infoblogger? En fin, muchísimas gracias a los privilegiados de honor. Y muchas gracias al resto de privilegiados que me ayudáis a seguir haciendo vídeos y esta vez con máscara incluida. Por favor, poneros máscara y contrastar la información. El hecho de escuchar a uno, aunque sea doctor, y diga algo que a ti te confirma lo que tú pensabas, no significa que tengas razón. Busca la información, contrasta si lo que te dice ese doctor o esa persona es verdad o no es verdad. Y luego, di lo que opinas. Pero no digas, es que escuche eso de esa persona y como es lo que yo pensaba, pues tienes razón. No, eso está mal. Caca. Ala. A cuidarse a ti mismo y a los demás. Chao. Veo gente, gente suscribiéndose a mi canal de YouTube. Gente viendo más vídeos, curioseando, divirtiéndose. Gente, sobre todo gente comentando, dando la me gusta y suscribiéndose. La veo, sí. Suscríbete o mira más vídeos, que están muy chuelos. Ha, ha, ha.